Parte 2, que me están feliciando. Estoy esperando que son convertidores que no estamos aquí. Ya casi vamos a acabar, mi pantalla tiene pelo. Ah, la pantalla se murió. Ya, ahí está la pared. Estoy soplando. Quedamos que tiempo. Quedamos mucho pelo. Ya lo estoy quitando y... Acabó, ¿no? No, no, no. Libremente, ahora. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. La pantalla es mejor que está muy llena de pelo. Gracias, Milé. No me devuelta. ¿Eh? Gracias. Bye.